En el episodio llamado Granjero Bob, podemos ver que Patricio Estrella tiene muchas licencias, pero la que más llama la atención es la que dice que tiene permiso para pescar, y en la imagen podemos ver a Patricio sosteniendo un pez de sus pies. En dicho episodio no se nos aclara por qué este personaje tiene esta licencia, y qué hace después con sus presas, pero analizando su naturaleza llegaremos a la conclusión. Patricio Estrella es un asteroideo, es decir, una estrella de mar. Esta especie es caracterizada por ser un depredador carnívoro alimentándose de cualquier animal lento o muerto. Esto debido a que las estrellas de mar son animales acéfalos, es decir, no tienen cabeza, y por lo tanto no tienen ojos ni cerebro, así que deben guiarse por el tacto. Una vez que la estrella de mar encuentra a su presa, la rodea con sus extremidades inmovilizándola al instante. Después expulsa su propio estómago al exterior, y busca una cavidad o la crea para introducir su estómago y soltar una enzima tóxica que destroza órganos y huesos para su fácil consumo y digestión. Patricio tiene esta licencia para poder alimentarse, y debido a que la mayoría de veces comen el crustáceo cascarudo, no come peces muy seguido, así que no es un problema para los hábitos.